Bienvenidos a una nueva entrevista de Ontología 33. Estamos en el stand de Mastilaris de Edra Media porque hemos presentado el libro coordinado por Nacho Rodríguez en el que participa Vicente Verbis con un caso de carillas cerámicas. La verdad es que sí, ha sido un placer participar en este proyecto. Realmente es un libro muy práctico porque al final ha sido una secuencia de casos donde podemos explicar el paso a paso y creo que será muy útil para todos los clínicos porque al final es como hemos afrontado situaciones concretas a las que nos enfrentamos todos los días. Todos los días. ¿Qué aspectos son clave para tener éxito en el caso que tú has presentado? Nosotros presentamos un caso de flujo digital con carillas CAD CAM y creo que el factor clave está en la predecibilidad del resultado desde la planificación. Poder hacer unas fotografías, una simulación, un mock-up realizado con librerías naturales, digitales y que podamos saber que desde que empezamos y arrancamos el caso hasta que se realiza el cementado no hay una sorpresa, no hay una situación de cambios o de incertidumbre sino que podemos tener el control en todo el proceso. ¿Qué aconsejarías al profesional joven que se quiere introducir en las carillas cerámicas? Bueno, que se forme mucho porque al final no solo en lo que son técnicas concretas de preparación de carillas o de técnicas digitales, sino que se forme también en composición estética, en apreciar, en detectar las cuestiones a corregir en una prueba o en un mock-up porque esa percepción, esa sensibilidad estética es la que quizá vaya a hacer la diferencia después. Pues como decíamos, Vicente Bervins, has trabajado en este libro de tratamientos restauradores estéticos con composites y cerámicas en el sector anterior. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar en este libro y seguimos conociendo tu práctica día a día. Muchas gracias. Muchas gracias.